Y espectacular lo que tiene Chari ahorita. Un lindito espectacular. Miren la clase de invitados que tengo esta tarde, señores. Ni más ni menos que... ¡Piwiu! Que los canta sobre mi corazón. Un aplausote para ese príncipe. Toma mis palabras, toma mi alma, toma mi inspiración, toma mis deseos, toma mis sueños, te los entrego hoy. Toma mis mañana, toma mi esperanza, toma mi corazón, lo tengo entre las manos para entregártelo, no encuentro otra manera de vivir. Toma mi corazón, te acerco emocionado por recibir tu amor, por escribir con besos una historia que hable de los dos. ¡Viva! 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 mi poesía, mis melodías, le entrego esta canción, toma la alegría, toma esta mi vida, toma mi corazón, lo tengo entre las manos, para entregártelo, no encuentro otra manera de vivir, toma mi corazón, te haciendo emocionado, por recibir tu amor, por escribir con besos una historia que hable de los dos, tomo el cielo y vuelo junto a ti, y por siempre ser parte de ti, toma mi corazón, lo tengo entre las manos, para entregártelo, no encuentro otra manera de vivir, toma mi corazón, lo tengo entre las manos, por recibir tu amor, por escribir con besos una historia que hable de los dos, que te luz lo dará. ¡Gracias! 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 La verdad, la energía que sientes cuando estás ahí adentro es lindísimo, lindísimo Traes un cuadro, me dicen, y tiene una historia fabulosa Que toca como las fibras, ¿cómo llegó a ti eso? Pues mira, la historia de esta Virgen es una historia muy, muy especial para mí Y para mi mamá y para toda mi familia Porque cuando yo estuve en el show de los sueños, Chari Como pueden saber, fue un momento muy difícil, ¿no? Donde necesitaba mucho de la Virgen, ¿no? Y fue algo como un milagro, ¿no? Un minero de México vino a Televisa cuando yo estaba en el programa Y era ya la final, y el minero vino y me la trajo Él la hizo a mano Pero esto es una cosa maravillosa, él la hizo Él la hizo a mano, la hizo a mano Y se la entrega a personas que él siente que la necesitan Y fue algo para mí, fue muy especial Y le pedí, de hecho, que me hiciera otra Y tenemos una mi mamá y una yo ¡Qué belleza! O sea que ha recibido grandes bendiciones ¿A ti algo especial que te ha impactado, que tú has recibido de la Virgencita? Pues, bueno, cuando me la entregó Yo la tuve durante todo el programa Bueno, durante el final del programa La tuve conmigo en mi camerino Y cada vez que yo iba a cantar o a bailar Siempre le rezaba y le pedía las gracias Por siempre protegerme y por siempre estar conmigo Y gracias a Dios, con su poder y con su milagro Pues, ganamos el programa, ¿no? ¡Ay, qué belleza! ¡Magínate! ¡Fue una bendición! ¡Imagínate! Esa bendición tan grande de tu Virgen, de nuestra Virgencita ¡Vivo y gracias, mi amor! ¡Que sigas ese éxito! Muchísimas gracias Tanto que la gente te adora, sobre todo Algo grandioso Y gracias por tenerme Siempre tú, hasta mi corazón ¡Marisa Cígalo! ¡No, Virgencita Bella! ¡Qué emoción me da, amigos! Directamente de cantarle a la Virgen de Guadalupe, México A cantarle a la Virgencita aquí en Estados Unidos